Nosotros como odontólogos y como en este caso director de este centro de salud tan grande que abarca una amplia área programática de esta capital creamos en este lugar el servicio de estomatología y de patología bucal que es un servicio, una especialidad odontológica o de medicina oral que va a abordar todas las enfermedades y todas las patologías bucales como objetivo principal y primordial en la prevención y en la detección precoz del cáncer bucal. Es nuestro objetivo principal, más allá de que se van a tratar todas las patologías bucales, se van a diagnosticar y vamos a tener una relación directa con la mayor complejidad o los hospitales en el caso de algunas especialidades que nosotros no tengamos y tengamos que derivar. Contamos con el servicio de anatomía patológica, contamos con la colaboración también de la Facultad de Oncología de la Universidad Nacional del Nordeste, con el servicio de oncología del Hospital Vidal y contamos con un especialista que va a trabajar en este servicio y que va a abordar a todos los pacientes portadores de enfermedades bucales de toda la capital y del interior. ¿En cuanto a equipamiento, doctor? En cuanto a equipamiento contamos con dos gabinetes especializados para el abordaje de los pacientes, contamos con el instrumental y el equipamiento para hacer técnicas de citodiagnóstico de biopsias, técnicas de tratamiento tópica y generalizada para los pacientes y contamos con el equipamiento del laboratorio bioquímico del centro de salud de diagnóstico por imagen en el caso de radiología, contamos con el equipamiento del personal ameno que nos va a ayudar que son las especialidades médicas. Contamos una médica infectóloga, dos médicas clínicas, una bioquímica, un odontólogo especializado, un equipo de enfermería y el servicio cuenta con una sala de recuperación post biopsia, con un carro de paro debido a que este centro de salud aparte en el centro funciona una guardia activa nocturna con la presencia de un médico de guardia constante y con la presencia de una ambulancia para el traslado a algún paciente que lo requiera a la mayor complejidad. En línea general, y si finalmente, doctor, ¿qué significativo tiene este para un barrio tan grande como es en Molina Punta? Sí, la gran significancia que tiene que más allá de que va a abordar al barrio de Molina Punta vamos a hacer un sistema de referencia y contrarreferencia para los pacientes que sean referenciados de otros centros de salud. En la capital tenemos 14 CAPS, todos tienen servicio de odontología y todos tienen odontólogos. Ellos van a ser lo que van a detectar los pacientes y van a remitir a través de un sistema de referencia o un sistema de derivación para que las personas nos comprendan a este centro de salud donde se va a diagnosticar y se va a realizar el tratamiento o la derivación en la mayor complejidad de estos pacientes. Es muy importante la creación porque es una especialidad que no es nueva pero es una especialidad que muy poco personal de salud se dedica. Entonces, y los pacientes que son portadores de estas enfermedades son pacientes que tienen riesgo de muerte. Entonces, de allí la importancia de la creación, del abordaje y del acompañamiento de estos pacientes.